Unir organizaciones del Cantón, llenar el Complejo Cultural y enviar un mensaje de desaprobación de las guías sexuales del MEP son los objetivos que tiene el Comité Cívico para este jueves 11 de enero desde las 4 de la tarde. Esperan el apoyo de las Fuerzas Vivas del Cantón. El Complejo Cultural esté abarrotado de diferentes padres de familia, de diferentes organizaciones Fuerzas Vivas del Cantón. Los expertos que van a estar ese día expliquen y nosotros poder entender y comprender qué son exactamente las guías sexuales y ese impacto que tendría en nuestra población infantil y juvenil. Por tanto, la idea es que hagamos una actividad cívica de buen nivel y muy aprovechable para el Cantón. La sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón arranca a las 6 de la tarde, pero desde las 4 esperan una concentración de personas para ir analizando aspectos de lo que será la lucha que librarán en contra de estas guías que son cuestionadas por varios sectores y que entrarán en vigencia a partir del próximo curso lectivo. Estamos convocando a todos los presidentes de juntas administrativas de escuelas y colegios, todos los presidentes de juntas de educación de escuelas y colegios. Estamos convocando a todos los presidentes de asociaciones de desarrollo y todas las personas que tengan que ver con fuerzas vivas del Cantón para a las 4 de la tarde, de 4 a 5, poder hablar de un panorama de actividades que queremos tener en el Cantón, además de sumarnos a todas las perspectivas nacionales que están referentes para ver si logramos que el gobierno de la República y la señora ministra nos escuche a todos. Vargas dejó claro que estos asuntos nunca se tocaron con organizaciones en el Cantón y lo ven prácticamente como una imposición. Aquí en Pérez Celedón, que yo sepa, que me muestren dónde fuimos convocados los padres de familia, los educadores a entablar todo un proceso de estudio con estas guías y como no lo ha habido, entonces la idea es esa, ¿verdad? que nosotros de una forma muy pacífica podamos hacernos entender a raíz de diferentes actividades entonces esa convocatoria a presidentes de asociaciones de desarrollo del Cantón a presidentes de juntas de educación y además de eso, los que nos estén viendo si nos están viendo en Zambito, en Ciudad Neili, si nos están viendo en Quepos, en cualquier lugar, en Golfito y quieren venir a esa actividad a las 4 de la tarde en el Complejo Cultural. En la sesión extraordinaria estarán presentes varias personalidades de diversos campos que aportarán sus criterios en torno a este tema. Ya en la sesión solemne del Consejo Municipal, ahí sí tendríamos los especialistas que vienen por ejemplo hay un psicólogo, hay un biólogo, hay un sociólogo, está Monseñor Gabriel hay un sacerdote especialista en lo que es derecho y especialista en lo que es esta parte de abordaje de lo que es la educación. Entonces va a haber un momento de reflexión muy hermoso. Una marcha en los próximos días también estaría en los planes de este Comité Cívico.